Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí, es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada, nada traíste, nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca soltarte Pero yo nunca soltarte Yo nunca soltarte Que Dios te ha llamado Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Dónde existe paz Dónde no hay nada Dónde puedo descansar No llores por mí No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando me toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Dalo por seguro De tanto pensar en ti Se me olvida quién soy ¿Qué será de ti? Cada noche me pregunto Sin poder dormir Quiero oír tu voz Aunque ya no seas la misma Que un día conocí Quiero preguntarte Los motivos que tuviste Para irte de mí Cuéntame de ti Sé que en otros brazos No has podido ser feliz Cuéntame de ti Sé que en otros brazos Tú no logras olvidarme Lo quiero escuchar De esos labios Que un día me dieron Tanto amor Que hoy piensas en mí Y aunque has intentado Tú no puedes olvidarme Yo sé que estoy en ti Como tú estás en mí No lo puedes negar Estoy en tu recuerdo Soy la luz de tu vida No lo puedes negar Quiero oír tu voz Besarte otra vez Sentir que me quieres Quiero acariciar tu piel Igual que ayer Llenarte toda de mí Quiero acariciar tu piel Igual que ayer Llenarte toda de mí Gigante con el aire Amor No sabes cuánto te amo En un mañana tal vez Puedo verte y saludarte Sin nada sentir Ahora es imposible Porque solo tengo vida Para amarte a ti Qué extraña mi sonrisa Dicen aquellas personas Que me conocieron Cuando de tu mano Le cantaba la vida Y era muy feliz Es triste sentir Que se está perdiendo El ser que tanto amas Y por más que intentas Retenerlo Tus esfuerzos No se quedan Ni nada Después de tener Todos tus encantos Ni la magia De tus besos Me das un adiós Que no lo esperaba Y me ha acabado Por completo No encontrarás cariño Ni un amor tan sincero Como el que te doy yo No te brindó la luna Ni el mar Ni las estrellas Pero te doy mi amor Quiero oír tu voz Besarte otra vez Sentir que me quieres Quiero acariciar tu piel Igual que ayer Llenarte toda de mí Quiero acariciar tu piel Igual que ayer Llenarte toda de mí Esto es para todas las personas Que han perdido un ser querido Es una canción de fe De esperanza Y de fuerzas nuevas No me digas adiós Si no hasta luego Dios determinó Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego Tuve que partir A un lugar donde no voy A sufrir No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo Estaré esperándote en el cielo No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego Dios Dios determinó Que en el cielo En el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo Estaré esperándote en el cielo No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo 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 Que aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo Estaré esperándote en el cielo Porque yo Estaré esperándote en el cielo Con los brazos abiertos En un lugar T jointes No te preocupes El mundo